... No hay fuerza, eso en Palenque Es la saca Ahí no tiene velocidad, la fuerza va a llegar Oye, pues tú quieres que haya más fuerza desde ahí Hay velocidad que hay Dale dos más ... 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